Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde me estéis viendo. En esta ocasión vamos a hacer otros 5 mitos que pueden ser verdaderos o falsos. Así que comenzamos. El mito número 1. Un berbeta puede vivir dentro de un vaso. ¿Tú qué piensas? ¿Un pez beta puede vivir dentro de un jarrón o un vaso? ¿Verdadero o falso? Pues eso es totalmente falso. Los peces beta, aunque son peces de charca y que muchas veces en condiciones extremas pueden tener pocos volúmenes de agua, no es un pez para resistir en espacios muy pequeños durante mucho tiempo. No es lo ideal para ellos. Necesitan mínimo, mínimo, mínimo de 10 a 15 litros un filtro y un calentador para vivir en unas adecuadas condiciones. Mito número 2. Si añades más peces, el acuario se va a limpiar completamente solo. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues esto es totalmente falso. Aumentar más peces a tu acuario va a reducir la calidad del agua que haya en él. En cambio, un buen filtro, un buen mantenimiento, que te lo vayas anotando, que vayas siendo regular en él y unos cambios de agua semanales regulares van a aportarte esas condiciones óptimas para tu acuario. Bueno, ¿te está gustando el juego? Ya hemos hecho más de una vez un verdadero o falso. No olvides suscribirte, darme un me gusta o like, activar todas las campanitas Para seguir aprendiendo todo el mundo, déjanos tus comentarios dentro del vídeo. Es importante cualquier punto de vista. Coméntalo. Habrá gente que te está leyendo que seguro que te puede dar solución a muchas cosas. Y sobre todo, déjame en los comentarios cuántas de estas preguntas has acertado. Bueno, ahora paramos un momento y vamos a dar algunos consejos que te serán muy útiles para el cuidado de tus peces. Sobre todo en la sobrepoblación y cómo evitarla. Igual esta información ya la conoces, pero por si acaso, como son consejos generales, te diré que para evitar la sobrepoblación de tus peces hay una regla que se suele utilizar comúnmente. Y es la regla de un centímetro de pez por litro de agua. Bueno, continuamos con los verdadero o falso. A ver cuántos acertáis de los tres que quedan. El tercer mito de verdadero o falso es los peces tropicales no necesitan calefacción si la casa está caliente. ¿Qué opinas? ¿Es verdadero o falso? Pues la respuesta es falso. Aunque la bien de tu hogar puede ser cálido, las fluctuaciones de temperatura pueden estresar a los peces. Un calentador con termostato es esencial para mantener la temperatura constante dentro de tus acuarios. Especialmente de los peces tropicales. Bueno, antes de continuar, vamos a dar otro contenido de valor. ¿Cómo elegir el calentador adecuado para tu acuario? No todos los calentadores son iguales. Aprende a seleccionar el adecuado según el tamaño de tu acuario y los requisitos para tus peces. Bueno, y vamos al cuarto mito. La sal de acuario es necesaria para todos los acuarios de agua dulce. Falso. La sal de acuario puede ser beneficiosa en ciertas situaciones, como para tratar algunas enfermedades específicas. Pero no es necesario para todos los acuarios de agua dulce. Usarla sin motivo puede alterar el equilibrio de tus acuarios y afectar algunas plantas y tipos de peces que son sensibles a la sal. Bueno, llegamos al último mito. Quinto mito. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. ¿Qué me saco de la manga? Los peces limpiadores, como los plecostomus o los ancistrus, son suficientes para mantener un acuario libre de algas. ¿Verdadero o falso? Pues también parece que lo haya hecho desde este mito es falso. Aunque los peces limpiadores pueden ayudar mucho a controlar las algas dentro de los acuarios, no reemplazan al buen mantenimiento del acuario. Las algas generalmente crecen por exceso de nutrientes, así que ajustar estos factores y realizar una limpieza semanal y manual sigue siendo totalmente necesario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo con estos verdaderos o falsos del acuario filial. Recuerda que mantener un acuario saludable no es solo que el agua esté cristalina, sino que mantengas y mantengas y entiendas las necesidades de los peces que tienes dentro. Y así satisfacer sus necesidades reales. Si te ha gustado este nuevo vídeo de verdadero o falso de los mitos de la acuario filia, déjamelo saber en los comentarios. Y sugiere que te gustaría ver en próximos vídeos. Así que nos vemos. Un abrazo familia.